No quiero dudar de mí ni tenerte miedo Espero que sigas aquí y así, pero tú estás en plan Ya no puedo más, ya no puedo más, y es que ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más, y es que ya no puedo más No me desesperes, sé que puedo hacerlo mucho mejor Si tú sabes que eres lo que quieres, no esperes que quien te da vida sea yo Yo soy capaz de lo mejor, lo mejor, y soy capaz de lo peor, lo peor Yo soy capaz de lo mejor, lo peor, lo peor, lo peor